Un tequila por los que ya no están aquí Por ellos viviré feliz, les dedico mis logros Yo seré la voz de los sueños que nunca pudieron cumplir Llevo mis muertos en la cartera, me salvarán en la balacera Lloro por ellos en cada ranchera que trae el recuerdo de risas y chelas Lo juro por Dios, seremos los mejores, saldremos del barrio a las ligas mayores Señoras y señores, traigo mis ángeles en mis canciones Un sentimiento tenaz, recordar las sonrisas que nunca verás Me desgarra un dolor con hambre voraz, lucharé para encontrar la paz Durante horas traigo en el tórax, lágrimas que nunca se evaporan En solitario el sentimiento aflora, nunca se olvida lo que está en el cora En la cantina con mi canto implora, le doy a mi alma lo que ya me implora Mientras oigo rolas tristes de mi zora, aprendí a querer el dolor que perfora Aquí nadie te ampara, solo tu madre rezando contra el que dispara No hay clemencia, la delincuencia no duda para dártelos en la cara Un conflicto de aquí, parecido al conflicto iraquí Ama a los tuyos mientras estén vivos, tarde o temprano la muerte se para Quiero una maleta llena de plata, que me suene celular avisando que sube el data No voy a vivir a gatas, más bien como un ave rapada, ser capaz de caer en picada por la rata No tengo millones pero ya los vuelo, voy pa' arriba y toco el celos de que vengo del subsuelo A mis sueños ya voy a quitarle el velo, es una promesa por los que tengo en el cielo Esto es triunfar o morir, el ejemplo para los que ven De esta manera yo quiero vivir, yo no tengo ningún plan B Y antes que me llegue el día, viviré como hay que vivir Con alegría, sin herejía, en sinergia con las energías Un tequila por los que ya no están aquí, por ellos viviré feliz Les dedico mis logros, yo seré la voz de los sueños que nunca pudieron cumplir Llevo mis muertos en la cartera, me salvarán en la balacera Lloro por ellos en garranchera que trae el recuerdo de risas y chelas Trapper la carta Vetece